De que el señor Carlos Pérez Barrera le rentamos una placa, hay un convenio por cinco años, se le pagaron dos años y ahora dice el señor que no se le pagó, que quiere su placa. Yo tengo acá firmado de puño y letra del señor Carlos Barrera la cantidad de 120 mil pesos que se le pagó. Hay un convenio que el señor firma ante un notario público por dos años de renta y hay otro convenio por tres años conmigo, dos con mi sobrino y tres conmigo. A mí no me dio dinero, a mí no me dio nada. ¿Usted firmó un convenio con el señor Barrera? Pues yo le di la, ¿cómo se llama? Él me ayudó a recuperar unas placas, pero de ahí él abusó de todo esto. Dice un comodato de que me ayude porque te ayudé. Yo estaba así como estoy ahorita apresurado, preocupado. Yo le, un papel así, eso que se llama, así como un papel de volante. Pero se acordó que iba con mi hermanita que se iba a llevar ante un notario. Y ese papel es el que anda mostrando. Danilo Echeverría Pereira denunció ante el Instituto Estatal del Transporte la retención de placas que presuntamente le pagó al señor Carlos Pérez Barrera por la cantidad de 120 mil pesos a través de un convenio de arrendamiento de placas y como dato el primero de febrero del 2016. Sin embargo, el acusado dijo todo lo contrario. Dejó entrever que fue engañado por Danilo Echeverría para que firmara un comodato sacando ventaja de su situación vulnerable al tener placas, pero no un vehículo para trabajar. Pero en este problema, una tercera persona salió perjudicado. Según Quintiliano Hernández, sobrino de Danilo. Tras la denuncia de Carlos Pérez en el IEP, las placas fueron retiradas del vehículo de Quintalino, quien se encontraba trabajando en su taxi y por los cuales ya había pagado a su tío político la cantidad de 150 mil pesos. Es decir, su tío Danilo Echeverría, tras presuntamente pagar la cantidad de 120 mil pesos a Carlos Pérez por las placas, todavía se las arrendó por dos años a su sobrino político, Quintiliano. Sí, le di los al señor Danilo, pero se los entregué precisamente porque el señor Carlos, el dueño de placa, ya tenían un acuerdo. Y además yo le doy el dinero porque ya había firmado él el libro. Si él no firma, pues yo tampoco puedo pagar. Sí, me están afectando porque ahorita hoy me detienen mi carro, prácticamente las placas se detienen y pues ahora a ver cómo se va a pagar. Yo deseo trabajar, señorita, es lo único que quiero, que me respeten mis dos años y el acuerdo que hice de un comodato, que me lo respeten, que yo pueda trabajar. El caso fue turnado al Instituto Estatal del Transporte para realizar el proceso administrativo, aclarar la situación de culpabilidad y realizar el deslinde de responsabilidades. Con imágenes de Jorge Martínez e información de Cristel Q, Telemar Noticias.